¡Mamá! ¡Prende la grabadora! Top 7 mejores llamadas telefónicas de Damián y el Toyo en Radio La Zona Número 7 Aló Buenas, con la señora Ana, por favor Ana, ¿de parte de quién? Ah, mire, se está escuchando mal, parece el teléfono, nos han llamado a dar una queja De acá de Telefonía Nacional, le saludan Ya Aló No se escucha bien Caramba, un momento Cuando yo termine de hablar voy a decir cambio y fuera Y cuando usted termine de hablar también cambio y fuera para regularlo Ya, ya Cambio y fuera, ¿me escucha? Sí Faltó cambio y fuera Cambio y fuera Ahí, ¿cómo se escucha? Cambio y fuera A ver, a ver, otra vez A ver, 3, 2, 1, ¡vamos tía! Cambio, fuera Fuera, ya, perfecto Sí, voy a pedirle unos códigos para que pueda ingresar, para que pueda sacarle la línea Aló Aló, sí 45, 39 45, Marco Sí, sí Es otra señora, ¿no? Es otra señora Ya 5, 46 5, 46 Ya A ver, a ver, un momento, por favor A ver, un momento, por favor Ahí está timbrando Escucha el timbrado, ¿no? Sí Y bueno Rolo ¿Sí? ¿Cómo estás Rolo? Pirincho te habla Pirincho ¿Cómo estás? Aquí en Argentina, pues boludo Estoy robando línea a una señora ¿Qué? Ah, pero quiero que me expliques ¿Cómo se hace esto? Porque yo acá en Argentina Quiero también robar línea ¿Qué pasa? Aló Sí, señorita No, estoy hablando con mi amigo de Argentina Cuelgue nomás Sí, lo que pasa es que tengo que hacer el cobro de la llamada Señora, pero estoy hablando Le paso con la señora para que le cobre a ella Un momentito Señora, ahí chape esa flor Gracias por la línea, señora Sí, muchas gracias, señora Chao, chao Aló ¿Quién es? Sí, telefonía, ¿le hablan? Pero, ¿qué es lo que desea? No, no Tiene una llamada que la señora ha hecho a Argentina Queríamos saber si se la cobramos por el intermedio del recibo O la puede depositar en el banco ¿Quién ha hecho una llamada argentina? La señora ¿Quién ha hecho una llamada argentina? Aquí nadie ha hecho ninguna llamada argentina ¿A ver, no vayan a cobrar eso? Sí, la señora Cerón había hecho una llamada argentina Me está diciendo que no ha hecho ninguna llamada Joven, ha sido la señora Usted no sé por qué se tiene que meter Es mi madre, pues ¿Qué pasa? Entonces, tu madre La tuya A mí no vengas a insultar Tú tienes basura No cobres nada Basura, ratero Usurero de Y no dame más Mejor deja de Porque si no te vas a fregar Ya no vuelvas a llamar Muy bravo Muy buen Número 6 Aló Aló Sí, buenas Buenos días Aló, con mi tío Jorge, por favor Ah, no, él no se encuentra ¿Quién habla? ¿Cómo está su hijo Pedro? Ah, Pedro ¿Cómo estás? ¿A qué hora lo encuentro? Eh, ¿quién es, perro? Marina Marina habla La hija de la señora Goya Ah, buenas Buenas Buenos días Sí, ¿cómo está? No, él acaba de salir Ha ido a ver a su hermano Bueno, ha ido al cementerio A ver a su hermano Ah, que está ahí trabajando No, sino que, bueno Su hermano falleció hace años Y hoy es su cumpleaños Ah, mira Mi tío, pues mi tío Ya, Pedrito Dile que lo llamo más tarde En un ratito Más tardecito Eh, Marina, dice, ¿no? Sí, Marina Eh, ¿la hija de quién le dijo? De Goya, de Goya La, la La mamá de Yoto De su tía Goya Sí De la tía Goya Ese familiar Ya Me puede llamar a partir de las 3 4 de la tarde Estará regresando Es que a esa hora no hay programa Ya Si no me recuerda Que yo lo he cargado desde chiquitito Mi mamá me dice Que te ha cargado desde chiquito, Pedro Ah, caray Disculpe No, no, no Ahí te paso con mi mamá Que está un poco ronca Háblale fuerte Porque es un poquito sorda Pedrito Pedrito Buenos días Hola, mi amor Dile tía, dile tía Tía, buenos días ¿Cómo le va? Yo te he cargado desde que Desde que eras un Un pichoncito Caray, muchas gracias Por ese cariño Por ese gesto Tía ¿Cómo ha estado? Ahora debe ser un pichonzazo ¿Cómo estás, hijito? ¿Y tu papi? Eh, bueno Hoy día es cumpleaños De mi tío Pacho Y bueno Mi tío Pacho Faleció hace unos años Y mi papá ha ido a visitar ¿Cómo? No le digas ¿Cómo? ¿Falleció Pacho? No, papá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Aló Aló, Pedro Pedro No, no le digas Que ha muerto Dile que lo ha ido a ver Que él trabaja en el cementerio Entregando flores Por favor La presión Mamá, tranquila Él trabaja en el cementerio Se me ha subido la presión Mamá, mamá Mamá Pacho Mamá, mi tío Escúchalo a Pedro Mi tío Pacho trabaja Escúchalo 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 Pedro, dile Sí, Pedrito A ver, por favor, tía Tranquilícese Él está trabajando ahí en el cementerio Disculpe si entendió mal Por favor, tranquila Ay, qué cosa Qué cosas en el cementerio Vende flores Sí, pero ahí está Estoy tranquila Reparte flores Pero, pero Pero él Era una persona prominente ¿Cómo va a estar vendiendo flores? Tía, tranquila No se preocupe No se preocupe Todo está bien Ay, me da algo A mí, a mí me da algo Mamá, tranquila Mamá Aló, Pedro Pedro Sí, yo estoy marina Le estoy echando aire acá Pedro, dile Dile que Dile que el tío ¿Por qué, Pedrito? El tío Arregla los muertitos Los maquilla, dile Tía Sí, te escucho Aló, tía Mi tío se encarga De cuidar los muertitos De maquillarlos Ahí, tranquila Para que salgan el fin de semana Dile para que salgan el fin de semana Él estará bien Todo está bien, tía Tranquila Pero tú crees Pero tú crees que yo soy estúpida ¿Por qué le dis Hablas todo lo que te está diciendo mi hijo? No, tranquila, tía Por favor Pero ¿por qué me estás diciendo eso Si yo estoy escuchando? Ay, mamá Pensé que no te habías puesto el audífono Ya, Pedro Yo escucho todo A ver Por favor, tía Tranquilícese Por favor Tranquilícese ¿Ya? Por favor No se ponga así Tranquilícese Este, este Yo le agradezco bastante Yo lo que quiero es que Que tú me 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 digas el poema Que me compuso Pacho Yo te lo digo Te agradezco bastante Pedro, Pedro Tranquilícese No más Mi papá ¿Sabes? Ahí me sube la presión Me sube la presión Pedro, Pedro Ya le saqué el audífono a mi mamá No me escucha lo que yo le digo Di el poema, por favor Yo soy Pacho Y cuando te agachas Te Ay, no puedo decir esa palabra Ay, no Me da pena a mí también decirlo Sí Marina Sí, dime Yo con Gustavo Le pasaré la llamada a mi papá Ya, pero dile, dile Te está preguntando mi mamá Yo soy Pacho Y cuando te agachas Te miro el capacho ¿Ya? Rapidito, dime A ver, dime, hijo A ver, yo soy Pacho Y cuando te agachas Te miro el capacho ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo dices? Bueno, sí Es el poema Mamá, la voz, la voz La voz, la voz Esos son los Los esteroides Ya, te volvemos a llamar Pedrito, cuídate Saludó a tu papi Ya, pues, Marina Cuídate Chao, chao, mi amor Un besito Ya te llamo luego Y es una rata Ay, ay, ay No puede ser Un rata No puede ser Número 5 ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes Por favor, me comunica con Primero ¿Perdón? ¿Con Primero me comunica? ¿Primero? Sí ¿Con quién quiere hablar? ¿Con el señor Primero? No, acá no hay ningún primer ¿Quién vive ahí? Esa es de otra familia ¿Quién no me lo ha marcado usted? ¿No es la familia Flores? No ¿Cómo que no? No es ¿Cómo no, señorita? No me diga, pues, estoy marcando bien el teléfono Es que el señor se va a poner así, mejor le puedo ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿qué desea? No, ay, chamochumbi, mira, te estoy hablando donde cuelgues, pues ¿Ya? No, pero acá no hay ninguna familia Flores No tiene que hablar de esa manera No, pero no te machores, espéjale, monco, no te machores ¿Aló? Diga ¿Aló, María? María, acá no vive niña Flores Oye, chamochumbi, pásame con primero Acá no vive chamochumbi, señor Yo no he dicho chamochumbi, yo he dicho primero, tú eres chamochumbi Acá no vive nadie, sí, con ese nombre ¿Pero por qué no me pasas? ¿Por qué me cuelgas? Voy a ir y te voy a morder la oreja ¿Perdad? Voy a ir y te voy a morder la oreja Sí, yo voy a morder a su mamá la oreja, acá no vive nadie, ya A ver, vamos a ver ¿Aló? Disculpe, deje de estar marcando Buenas tardes Ya, buenas tardes Sí, con el señor segundo Acá no veo ningún señor segundo Entonces, que te pase con primero, pues No, bueno, primero ni segundo, déjese de estar molestando, por favor Muchachita malcriada, caramba ¿Perdad? Vamos a ir a sacarte el diablo que tienes ahí Estamos a escortizar, porque eres una malcriada Te estamos preguntando y todos nos contestan de buena manera Usted empieza a molestar de esa manera A mí me gusta que nos molestemos así ¿Y cómo quiere que te moleste? Ay, niñita bonita, cabeza y zapato ¿Cómo quiere que te diga? Cabece de balde Oye, ay, 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 vamos a sacar Número 4 Hola, comunícame con Gloria, por favor ¿De parte de qué? Sí, yo soy su... Su ex pareja que ha venido a cortejarla ahora, ¿no? Oye, ¿qué interés tuvo? Perdón ¿Puedo le estar llamada? Te mando a la recontraquilla ¿Pero con quién hablo? Ah, habla con su esposo recontraquilla ¿Sí? Aló, Glory ¿Con Glory, por favor? ¿Este no se encuentra aparte? Nuevamente su ex novio ¿Qué cosa quieres? ¿Cómo qué cosa quiero? ¿Para qué llamas? Recuperar el amor que se fue El amor de la... Bueno, recupera... Ay, ay, defiende, defiende a su doncella Número 3 Aló Aló, con la señora Saray ¿Qué dice? Con la señora Saray ¿Quién señora? Habla fuerte Con la señora Saray, por favor Saray, Saray, c***o acá, no vive ningún Saray ¿A qué hora la encuentro? Fue allá mi... Aló Buenas Eh, por favor Estaba... Eh, tratando de comunicarme Si fuera tan... ¿Quién no se escucha? Que si me pudiera comunicar, por favor Con Saray Saray, señor, no vive aquí Señorita, perdón No me diga señora Ni señora, ni señorita Ni señor tampoco Chancluda Fuera, m***a No sé a quién, ¿quién hablas? Aló C***o acá no vive ningún Saray Pero si yo no le he preguntado por nadie ¿Cómo sabe que le estoy preguntando por ella? ¿A quién le están hablando ahí? No, 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 no Yo ni siquiera le he preguntado ¿Cómo me va a decir que no está? ¿Con quién quiere hablar? Este, me pasa con Saray C***o ya he dicho que no vive aquí ¡Ay, qué buen personaje pintoresco del año! Definitivamente está se llama el título ¡Qué buena, qué buena! Número 2 ¿Aló? Buenas, por favor, con Lucho ¿De parte? De su ex, dígale, por favor Lucho de su ex Por favor, algo bonito ¿Perdón? ¿Aló, quién habla? Eh, su ex, así me llamo yo ¿Su ex? Sí ¿Ese es su nombre? Sí, mi nombre ¿Me comunicas con él, por favor? No se encuentra ¿Y quién eres tú? No te puedo decir quién soy yo Soy su hija ¿Hay un problema? Bueno, es que... ¿Por qué me gusta quién eres tú? Por favor, no se encuentra Le voy a decir algo Lo que pasa es que Hace un tiempo lo llamamos al señor Porque ya habíamos encontrado el paradero de él Yo tuve una relación con Lucho Por la cual floreció un niño, un joven Que ahora está aquí conmigo Él quiere conocer a su padre ¿Sabes qué? Mi abuelica nunca tenía una... Mi papá nunca tenía una relación con nada Bueno, eso es lo que tú querés No, no, no Es que es lo que es Mi papá me cuenta todo a mí Mira, mocosacaremoco Tú no estabas... ¡Mira, mocosacaremoco! ¡Mira, mocosacaremoco! ¡Vete a la p***! ¿Tú no habías nacido en esa época? Oye, chibón, la malcriada ¿Sabes qué? ¡Vete a la p***! ¡Madre, ya! ¡Lajaba a molestar! Dile a Pao, dile a Pao Que ella es mi hermana ¿Cómo? ¡Aló, hermanita! No, no, no Yo soy mi nieta Y yo sé que es mi papá Mi abuelito No, que yo le digo papá No tiene ni un hijo en la calle Ah, y entonces tú eres mi sobrina No tiene ni un hijo en la calle Es lo que tú crees No, no, no te voy a decir a mí Que tiene un hijo en la calle Porque no lo tiene La propina es a media La propina es a media No, no es a media No se me da ninguna propina Eso que lo decía tu papá ¿Por qué lo vas a decir tú? Es que ya más tu momento Porque estoy ocupada, ¿ya? Orejona Orejona Ella no conoce a ningún Mariano No, no Ella estudió conmigo Cuando estábamos niños No, ella siempre estudiaba En colegio mujeres Oye, chiquita malcriada Pásame nuevamente con tu abuelo Porque quiero sacarle la propina, ¿ya? ¡No es que! ¡No es que! ¡No es que! Ahorita no tienen nietos en la calle No tienen hijos en la calle No tienen nada en la calle Comunícame en este momento, chiquita ¡No te voy a comunicar con nadie! 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 ¡Ya te voy a comunicar con alguien! ¿Ya? Lo que pasa es que ella vino a mi casa el otro día Y se robó unos platos de mi mamá ¡Ah! Ella no es ratera Ella no se lleva nada, señora Ella es chora ¿No? Estás equivocada Papá, dile Ella debe ser mi mamá ¡Yo ratera, disculpe! ¿Perdón? Yo no soy ratera Ninguna ratera, ¿ya? ¡Ratera! Yo no soy ratera ¡Chora! 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 ¡Choriza! ¿Qué? Yo no sé qué Llámame, por favor Porque yo sé que mi abuelita No tiene ni una en la calle, ¿ya? ¡Aló! ¿Aló, sí? ¡Chau, cara de moco! ¡Cara de moco, vete a la c***! ¡Cara de moco, tu vieja! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Ahí estamos en el circo! ¡Payasa! ¡Payasa tú! ¡Payasa tú! Queremos hablar con el dueño del circo No con los payasos ¿Y lo que no sabe que va a ser su hermano? ¿Ya? ¡Me aburres! ¡No tengo todo tu tiempo! ¡Aló! ¿Qué pasa? ¡Aló! Estoy hablando con mi hermana ¿Qué hermana? Habla Patti o Lidia No, habla, habla Lidia, ¿por qué? ¡Al! No, Lidia Fumanchu ¡Lidia es la que no te ríes! ¡Ay, la moco, machu! ¡Ay, c***, te vienes a tirar a Fumanchu! ¡No, no, no! ¡Ay! Número 1 ¡Aló! Buenas Con Ricardina, por favor ¿De parte? Es Ruperto, dígale ¿Ruperto? Sí, tú, Ruperto Está ella ahí, ¿con quién hablo? ¿Me habla su esposo, bro? No escucho, no te escucho, ¿quién eres? A ver, un momento ¡Aló! No le vayas a decir quién eres Porque él es ese su esposo Yo hubiera dicho ahí, ¿no? Sí, él es Ya se me escapó, añañado ¡Vallero! Fue la pregunta por el esposo No, no tengo fe que lo va a contestar de nuevo La tía va a decir No, no lo conozco Y el Prada va a agarrar el teléfono Y viene Ricardina Francisca Sánchez Macario Ah, uva Ahí está, ahí está, ahí está Uy, la están cuadrando, creo No Uy Ahí están los tacos La tía viente rica ¿Aló? ¿Aló? Ricardina Sí Hola, mamacita Ruperto te habla Cuidado que vaya a estar Allí al costado con mi esposo Acá estoy con Anastasio Oye La Eddie y la Ruth ¿Te acuerdas de ellas? ¿Y qué tiene? Era para ver la situación del Viagra Que nos hicieron tomar tus amigas No se baja la vaina A ver si nos consigues un poco de hielo ¿Qué está pasando? Esto está muy buenísimo No, no No, es que la misma No me joda Ya, ya ¿Aló? Aló Sí, buenas Aló Tío Sí Hola, tío Está mi tía Ricardina ¿Quién habla? Sí, Marina, dígale ¿Marina de qué? ¿De guerra o de Marina Mercante? Marina Sánchez Marina Sánchez Sí, gracias Ya, no, no se encuentra Tío, comunícame que es urgente Mi mamá tenía que llevarle unos en agua Ya, que me lleve nomás Dile a tu madre que se las lleve Y se los m***** Nuevamente somos nosotros Oye, comunícame con ella En este momento Que tengo que hablar Ay, 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 ay Lo que pasa es que he tomado estas cosas Que la pone en ruido Y no sé qué hacer Rudicita Porque no te ponen en agua Y te salen de la avenida Arequipa A trabajar como te gusta No, es que yo Rudy, Rudy y Eddie Oiga, mire No me amales Uy, yo estaba ce***o todos los ponos Ya estoy cansada Caramba, uno que falta Que me pongan la cereza en el machu picchu Jode los hijos Jode el marido Jode la familia Jode los vecinos Jode los políticos Joder, la municipalidad, joder, usted me está jodiendo Váyate a la joder, hijo de la puta Madre Uy, ay, ay Ay, mi tía A todos le dan Hay que mandarle un psiquiatra para mi tía Ya está loca Si te gustó este video, ya sabes, dale like Y únete a nuestra inmensa comunidad Mueve la campanita Suscríbete en la página de YouTube Y por supuesto, comenta y comparte Ay, ya Si yo digo tío pío, tú dices Chupa pina, chupa pina Si yo digo tío pío, tú dices Chupa pina, chupa pina Si yo digo tío pío, tú dices Chupa pina Chupa pina Chupa pina